... ...servicios informativos de Navarra Televisión. Son vecinos de la Sacana y trabajan como voluntarios en el mantenimiento de la clínica Josefina Reguidelsasua. Dedican su tiempo libre a pintar para que el centro pueda ahorrar dinero en este tipo de tareas y dedicarlo a la atención de los pacientes. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Trabajan en Ausolam para echar una mano en la clínica psicogeríátrica Josefina Reguidelsaua. Le quitan cargas económicas en tareas de mantenimiento y así los recursos pueden centrarse en los pacientes. Enseguida conocemos este proyecto. Y los agricultores de la Ribera están preocupados por sus plantaciones de hortalizas de invierno. La invasión de conejo está provocando graves daños, sobre todo en las plantaciones de brócoli y coliflor. Es la época de plantación, las hortalizas están muy tiernas y los conejos las están arrasando. Están desesperados y piden al gobierno que autoricen la caza de conejo de forma urgente. Bayona y Pamplona son dos ciudades hermanadas desde hace más de 50 años y comparten muchas cosas. Las murallas son lugares comunes en las dos ciudades y les invitamos a descubrir algunos de los secretos que esconde la ciudad francesa. Esta administración ubicada en la calle Irularrea ha vendido el segundo premio del sorteo de la Lotería Nacional de esta tarde. El número 88.143 ha sido agraciado con 120.000 euros. Mañana se celebra el Archayeguna, un día de homenaje a los pastores navarros. Hoy nos acercamos a esta vida sacrificada y bella por su vínculo con la naturaleza. Una profesión que cada vez tiene menos relevo generacional, aunque alguno sí que elige este camino. La película titulada Dime quién era, Sanchico Rota del catalán Jorge Tur ha sido reconocida en el Festival de Transcinema en Perú. En la categoría de no ficción, la cinta sobre un bandolero del siglo XV de las Bárdenas Reales está producida por la Fundación Inac. Y en Deportes Osasuna cayó ayer derrotado ante el Atleti, con lo que suma ya dos derrotas en los dos primeros partidos de Liga. Hoy han vuelto al trabajo con la resaca de la derrota, aunque el equipo lo intentó y tuvo dominio del balón. Acusó su falta de gol y perdió 2-0. Según el informe realizado por la Guardia Civil, 12 de las 16 actas de las reuniones de la Comisión Permanente de Caja Navarra fueron modificadas posteriormente, aunque se desconoce de qué manera. Según publica Diario de Navarra, algunas de estas modificaciones se realizaron después de que saliera a la luz pública la existencia de esta comisión y de las reuniones que celebraban, aunque se desconoce si los cambios fueron de fondo o de forma. Un informe que solicitó la jueza Maripaz Benito antes de que el Supremo decidiera archivar la causa al no ver indicios de delito. Hasta ahora ningún miembro de la Dirección Nacional del Partido Popular había pedido perdón por el escándalo de los 38 millones de euros que el ex tesorero de los populares escondía en cuentas bancarias suizas. Alfonso Alonso, portavoz del Grupo Popular en el Congreso, ha entonado el mea culpa por haber tenido en nómina a Bárcenas y por otros casos de presunta corrupción que también afectaron al Partido Popular. En nuestro propio partido hubo una trama, que es la trama Gürtel, hubo una serie de personas que se estuvieron enriqueciendo, que tenían cargos públicos, que han ido saliendo del partido y eso ha ocurrido en el Partido Popular y por tanto, mi culpa es bastante bochornoso para todos que nos haya ocurrido una situación de esas. Aquí lo importante es tener un compromiso, no solamente con limpiar del partido cualquier persona que haya tenido una actuación irregular. La crisis está llevando por delante muchos pequeños negocios. Los que sobreviven le echan imaginación para mantener la clientela y a base de mucho trabajo, novedades o bajada de precios consiguen subsistir. Unas 500 veces al año se repite esta imagen, bares que cierran por falta de clientes. Para los que se mantienen abiertos, imaginar es la mejor estrategia de negocio. Marchando un desayuno, marchando un almuerzo, marchando una cena. Aquí el menú del mediodía se convierte en menú completo. Por 19,90 tenemos desayuno, comida y cena. La idea está hecha para tratar de captar al turista, pero también al cliente de paso, que lo acepta muy bien, porque está muy bien de precio realmente. Y aunque hay poco pastel para muchos, porque Sevilla es una de las ciudades con más bares por habitante, uno por cada 174 personas, Carlos y Rosy decidieron abrir su negocio hace un mes, de momento con más ilusión que clientes. Ahora mismo como está el tiempo, los tiempos de correr, me he metido a abrir un negocio y de momento, hombre, es difícil, ¿no? Esto ha sido una aventura. Además, hemos empezado sin nada. Esto ha sido, decíamos cogerlo y empezar. Porque en los últimos cinco años, la facturación en la hostelería ha bajado casi un 10%. Y en estos tiempos de crisis, no son pocos los que sueñan con que les toque la lotería. Y a alguien se le ha cumplido el deseo, porque el segundo premio del sorteo de la Lotería Nacional, celebrado hoy, se ha vendido en Pamplona. En este establecimiento, el número 5 de la calle Irularrea, se ha vendido el 88.143, dotado con 120.000 euros. También ha caído en Acoruña, Cuenca y Vizcaya. El primer premio, agraciado con 600.000 euros, ha ido a parar a Girona, Jaén y Valladolid. Y ahora un dato curioso. Los navarros se encuentran entre los que más utilizan el teléfono móvil para hablar en el conjunto de España, ya que consumen 99 minutos al mes, una media solo superada por los melillenses, con 106 minutos. Así se desprende del último estudio, realizado por Masmóvil, sobre los hábitos de consumo de más de 84.000 de sus clientes en toda España, según el cual los habitantes de Navarra hablan 11 minutos más que la media nacional, y lo utilizan más las mujeres que los hombres. Y conseguir olvidarse del móvil en vacaciones será quizás más complicado para los navarros, pero depende de dónde viajen, puede ser más fácil, porque ya hay hoteles y establecimientos que ofrecen vacaciones sin conexión tecnológica. Aumenta el número de alojamientos que ofrecen a los clientes el servicio de guardar sus teléfonos móviles, y en algunos casos, a cambio de un masaje, algunos van más allá y no tienen ni internet ni cobertura de móvil. Bueno, realmente la idea gusta, pero todavía somos algo reacio a abandonar el móvil por completo. Pero mucha gente dice, qué bien, no nos molesta nadie, ni teléfono ni nadie, nada de nada. Hoy en día tienes el móvil y si no estás con WhatsApp ya te falta algo, si no puedes enviar WhatsApp te falta algo, si se te estropea la tele, ostras, ¿qué hago? De repente tienes que empezar a hablar con tu pareja, tú, si no hay tele. Tranquilidad absoluta. La Clínica Josefina Arregui de Alsasua es un centro psicogeriátrico en el que desde hace unos meses un grupo de voluntarios realiza labores de mantenimiento, mejora y restauración de las instalaciones. El objetivo, que todos los recursos económicos posibles se dediquen a la atención de los pacientes. Pachi tiene 66 años y es jubilado. Edurne 45 y trabaja como administrativa. Ambos, junto a Félix y María Luisa, forman el equipo de voluntarios asignados para realizar las tareas de pintura de este fin de semana. El mantenimiento resulta muy caro, muy costoso porque se deteriora mucho. Una de las cosas que nos proponemos es hacerlo nosotros. Nos toca pintar las habitaciones del hospital. Ya nos quedan poquitas, así que a ver si acabamos el fin de semana que viene. Acabaremos. Actualmente hay 50 vecinos de Alsasua realizando labores de auzolán. Su objetivo es firme, que los recursos económicos disponibles se destinen a la atención de los pacientes y no a los trabajos de mantenimiento. En el Valle, además, sí que estamos acostumbrados de alguna manera a que, bueno, pues cuando había alguna necesidad no hacía falta más que llamarle al vecino o no llamarle. O sea, venían y el auzolán ha sido algo constante, ¿no? Hasta ahora. Bueno, pues esto, seguir haciéndolo. Yo creo que es obligado cuidar un recurso como el que tenemos. O sea, debemos saber valorar lo que tenemos y, vamos, que para lo que haga falta, pues... Aquí estamos. Carpintería, electricidad, pintura o fontanería. La lista de tareas de mantenimiento es amplia y toda ayuda es poca. Siempre es reconfortante poder ayudar y ver que hay resultados. O sea, que lo que hace sirve para algo y que, bueno, por lo menos para que estén más contentos o que se sientan también apoyados. Lo que es la clínica está razonablemente bien, se puede mejorar, como todo. Y, bueno, nosotros que estamos aquí, sobre todo, para que los recursos que le llegan a la clínica se apliquen al proyecto del tratamiento de la enfermedad del Alzheimer, sobre todo. Josefina Regui es un centro residencial con un proyecto dedicado a personas mayores con demencias y patologías psiquiátricas, cuyo pronóstico requiere una atención especial. Y les contamos ahora la historia de un luchador. Alex es un niño con parálisis cerebral que está realizando una terapia con un robot pediátrico que mejora su calidad de vida. Un tratamiento que no cubre la seguridad social y que puede costearse gracias a la solidaridad de la gente. Alex se prepara para dar un paso más. ¿Preparado para un nuevo día? Vamos a andar. Cada pequeño paso es un gran progreso, subido a Locomat, un robot pediátrico donde realiza terapia estos días. Ponerlo en vertical y querer, bueno, no parar. Si es por él, no paraba. En España solo existen tres como este de Pontevedra. Que reeduca en la marcha a los pacientes. Les mejora el tono muscular, les mejora la capacidad de la marcha, les mejora a nivel gastrointestinal, les mejora la autoestima. A medida que van pasando los días, yo le voy aumentando la dificultad para que él vaya empezando el entrenamiento a ser más efectivo. Alex tiene parálisis cerebral, pero su familia no se rinde. Con el apoyo de las redes sociales han sufragado varias terapias como esta que no cubre la seguridad social para mejorar su calidad de vida. Yo sabía que mi hijo sí que era un guerrero, porque me lo demostró desde que nació, pero no sabía que tanto. A pesar del esfuerzo, Alex sonría cada paso de este largo camino. Un camino donde nunca estará solo. Muchas personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte aseguran haber visto una luz blanca muy intensa. Hemos charlado con un neurólogo que nos ha explicado cuáles son las causas de sentir esta experiencia. El jefe de Neurología de Navarra, Jaime Gallego, estuvo en el programa de esta casa en Térate Verano, donde habló sobre las experiencias cercanas a la muerte. Según los expertos, existirían varios procesos cerebrales que causarían la visión de la luz al final del túnel o las percepciones extracorpóreas. Son alteraciones de la conciencia, somnolencia, estupor, que predicen en un despertar una percepción anormal. La cama se mueve, veo luces, no veo lo lateral, veo el centro. Pero eso obedece a una serie de mecanismos compensadores del cerebro frente a muchos procesos no mortales. El miedo extremo a una situación de pánico pueden ser las causantes de este tipo de visiones. El miedo puede provocar un cuadro delirante, confusional, de angustia, pero puede producir una percepción anormal. Y no hay ninguna lesión, es decir, es una situación de angustia. En estas experiencias, al igual que en las experiencias místicas, se pierde el sentido del tiempo y del espacio. Y la experiencia se vive más intensamente que la realidad cotidiana. Esta mañana han encontrado el cuerpo sin vida de un hombre de avanzada edad en el río Arga a su paso por burlada. Según han indicado fuentes del gobierno foral, un piragüista ha dado la voz de alerta pasadas las diez y media al observar un cuerpo flotando en el río y según ha informado, el cuerpo no presentaba signos de violencia. Tampoco había sido denunciada la desaparición del anciano por sus familiares que han podido identificar al fallecido. Hasta el lugar se han trasladado efectivos de la policía foral que han acordonado la zona y se han hecho cargo de la investigación. Un agricultor de 58 años resultaba herido ayer por la tarde al quedar atrapado por la cisterna que estaba desenganchando de un tractor en Espronceda. Y en Tudela los agricultores están preocupados. El sindicato ON ha pedido al Departamento de Medio Ambiente que permita de forma urgente y excepcional la caza de conejos en varios cotorriveros antes de noviembre cuando comienza la veda por los graves daños que están causando, sobre todo en cultivos como el brócoli o la alcachofa. Así, totalmente arrasado, han dejado los conejos este campo de brócoli en cortes. Se han comido hectárea y media de cepellones recién plantados. Una vez que se comen el cogollo de la planta, no hay nada que hacer. Si ya pilla el cultivo más adelantado con la florecha y el fruto a punto de recoger, pues los daños pueden ser menores. Pero en este momento, en el de la plantación, en una parcela afectada por conejos, el daño es del 100%. El problema es la superpoblación de esta especie y el cambio este año en la normativa de caza por el gobierno foral, que ha hecho que los cazadores no puedan asumir los costes de las batidas. Estas medidas se han estado haciendo estos últimos siete años. Creemos que con buenos se ha conseguido controlar bastante la plaga de conejos, pero a partir de un cambio de normativa que ha habido en primavera, pues al coto le obligan a tener un guarda y eso es inasumible económicamente para ellos. Por eso, desde el sindicato N, piden al gobierno foral que autorice la caza urgente y excepcional de conejo en varios cotos riveros antes de noviembre, cuando empieza la veda, para acabar así con esta plaga que ha generado daños irrecuperables en plantaciones de brócoli, coliflor y alcachofa de varias localidades. Lo que sí hemos pedido al gobierno de Navarra es que a los cotos les dé facilidades para que ayuden a controlar la población de conejo. Tenemos que instalar las administraciones, principalmente al gobierno de Navarra, al Departamento de Medio Ambiente, a que conjuntamente creemos un sistema en el que cada cual sepamos cuál es nuestra parte, los cazadores en cuanto a control de población y la administración para responder a los daños económicos que haya. Los cazadores de cortes han anunciado que dejarán el coto el 16 de septiembre por no poder hacer frente al pago de las indemnizaciones en cultivos, situación que si no se remedia podría repetirse en otras localidades riberas. Mañana Huarte Araquit se convierte en punto de encuentro de pastores y habitantes de todos los valles para celebrar el Arzai Yeguna. Durante toda la jornada se desarrollarán muchas actividades, entre las que cabe destacar el concurso de perros pastor por la tarde, el concurso de queso o el esquileo, sin olvidar a los aizcolaris, los levantadores de piedras o los partidos de pelota a mano. La jornada comenzará a las 10 de la mañana y concluirá a media tarde una buena opción para acercarse más a la vida de los pastores. Mucha gente, pero bueno, no es que haya agobio. El pueblo tiene unas calles anchas, se puede estar allá tranquilamente porque no hay circulación ni nada y bueno, se puede disfrutar durante todo el día en el encuentro de la gente y viendo cosas. Pocos quedan que aún se dediquen al pastoreo de la oveja lacha. Aquí, en Huarte Araquil, nos acercamos a visitar a Antonio y Joaquín, dos pastores que nos cuentan este oficio ya casi olvidado. Tío y sobrino explican cómo comenzó esta andadura familiar. Pues llevo como 10-11 años trabajando aquí. Antes estaba trabajando para el tío y ahora llevo ya tres años a título principal. Yo desde, como se dice, desde nacer. Lo que pasa es que luego ya estuve unos años en la fábrica de Añandúbe. Unos años. Yo otra vez volví, como se dice, la cabra tira al monte y otra vez me volví a esto. Ordeñar, sacar al campo, esquilar, son algunos de los trabajos que hacen aquí. Nos cuentan cómo es su día a día. Básicamente, cuando estamos ordeñando, empezamos el ordeño a la mañana, a las 7 de la mañana. Después les damos de comer o sacamos a comer afuera, según el tiempo que haga. Echamos camas y a la tarde volvemos. Otra vez les ponemos de comer o sacamos, según el tiempo. Y otra vez a las 6 de la tarde ordeñamos. El mayor contratiempo que tiene esto, que es muy sujeto y tienes que estar aquí todos los días. Ser pastor, una vocación familiar que se ha ido transmitiendo de generación en generación. Nuestra vida se ha sido y seguimos a gusto. Cadreida celebra mañana la quinta edición del Día del Tomate. A partir de las 10 y media de la mañana habrá degustaciones de este producto, concursos al tomate más feo y más pesado, de dibujo de platos de cocina y lanzamiento de tomates a Diana. Además, a las 11, con la lectura del pregón a cargo de José Mari Pérez, se dará inicio a la apertura de stands de las empresas en la calle San Miguel. No faltará una comida popular y vaquillas en esta fiesta en torno al tomate organizada por el Ayuntamiento y el Consorcio Eder. La localidad valenciana de Buñol ha celebrado hoy la primera Tomatina Infantil, una jornada dedicada a los pequeños de hasta 15 años. Con una munición de 1.500 kilos de tomates, los niños han podido disfrutar de este preludio de la internacional y multitudinaria fiesta grande que celebrarán el próximo miércoles. El programa europeo Fortius está destinado a la restauración de las murallas de Pamplona y Bayona. La capital navarra comenzó hace ya muchos años a restaurar el recinto amurallado de la ciudad. Sin embargo, Bayona lo hará a partir del próximo otoño. Hoy les invitamos a que conozcan con nosotros algunos de los secretos que esconde esta bella ciudad francesa. Pamplona y Bayona llevan más de medio siglo hermanadas. Tienen puntos en común en sus costumbres, en su patrimonio y también en su cultura. A continuación, les invitamos a que conozcan más de cerca algunos de los secretos que guarda la ciudad francesa. Bayona es una ciudad que data del siglo I después de Cristo. Ya desde el siglo IV comenzó a convertirse en ciudad militar y conserva a la perfección los vestigios arquitectónicos de aquella época. Es una de las similitudes que podemos encontrar entre esta ciudad y la capital navarra. A diferencia de Pamplona, Bayona comenzará a restaurarlas a partir del próximo mes de octubre. Es importante explicar este patrimonio militar a la población de Bayona que ha enfermado la ciudad durante muchos siglos y a los habitantes no les gustaría este patrimonio durante algunos años. Y actualmente los habitantes quieren conocer esta cosa, este patrimonio, la formación de las murallas. Basta realizar un paseo por ellas para comprobar que tan solo necesitarán un pequeño retoque. Casi todo está al descubierto y a disposición de los ciudadanos. Lugares de ocio, lugares de vida cotidiana, parking, lugares de deportes, lugares de conciertos para que justamente la gente pueda mirar de otra manera estos lugares que fueron siempre los lugares de batalla, de guerra. Aunque en nuestro paseo nos podemos encontrar con algún que otro secreto que se esconde en su interior. Se trata de unas diez casamatas que se distribuyen a lo largo y ancho del recinto amurallado. En su día almacenes para la pólvora de los cañones y lugar de residencia de los cañoneros durante las batallas y hoy convertidas en sociedades gastronómicas. A través del programa europeo Fortius destinado a la restauración de las murallas de Pamplona y Bayona, el Ayuntamiento de la Ciudad Francesa ha elaborado durante los meses de verano una serie de visitas guiadas a lo largo de esta ciudad fortaleza, con el objetivo de darla a conocer. La visita incluye un paseo nocturno y la visualización de un espectáculo de luz y sonido que cuenta la historia de esta villa militar. Bellos rincones que se descubren ante nuestros ojos y que hacen de ella una ciudad singular. Estamos llegando al final de esta emocionante etapa. Pelotón agrupado y atención que se produce un demarraje de un ciclista del equipo Caja Rural. Va a ganar, va a ganar, victoria para el equipo Caja Rural. Osasuna ha regresado esta mañana a atajonar tras la derrota cosechada ayer ante el Athletic. Los de Mendeleva sumaron su segunda derrota consecutiva. No acaban de arrancar, aunque es cierto que ofrecieron una imagen distinta a la dejada ante el Granada. Dos partidos, dos derrotas. Los rojillos han vuelto esta mañana a la actividad en Tajonar tras la derrota de ayer en Anoeta ante el Athletic. Pese a que la imagen mejoró respecto a la ofrecida hace una semana ante el Granada, el conjunto navarro continúa echando en falta algo vital. Y es que el gol parece seguir de vacaciones. Uno de los encargados de conseguir que vuelva es Ariel Núñez. El paraguayo parece entender las primeras críticas surgidas y se muestra confiado en que el equipo pueda revertir pronto la situación. Las críticas siempre están ahí. Yo creo que esto lo quitamos nosotros adelante, los jugadores, con trabajo, con sacrificio, con ir paso a paso cada partido. Yo creo que ganando unos puntos de estos partidos que vienen, yo creo que estaremos muy bien. Otro ariete, Nino, ha saltado hoy por primera vez al terreno de juego tras la lesión sufrida. En cuanto a la derrota de ayer ante el cuadro de Valverde, Núñez ha querido destacar que el Aleti consiguió el primer tanto cuando mejor estaba jugando el cuadro navarro. Tuvimos la pelota, creamos muchas situaciones, nos costó un poco concretarla. El equipo real justo nos dio en el momento en que mejor estábamos y yo creo que eso nos complicó bastante. Para el paraguayo la primera victoria es solo cuestión de tiempo y para que llegue se tienen que dar solo un par de cosas. Yo creo que esto, como usted está diciendo, con trabajo y sacrificio lo sacamos adelante. Ese primer triunfo debería llegar la próxima semana ante el Villarreal. Lo contrario podría conllevar la aparición de los serbios en una afición que ya se mostró crítica con el equipo en la primera jornada disputada. Un empate y una derrota. Ese fue el pobre balance cosechado ayer por el Betiana Itasuna en un triangular disputado en Noain. Los de Itore Chaburu mejoraron las sensaciones dejadas en su primer amistoso, pero volvieron a dejar claro que aún han de mejorar y mucho. Mejor en defensa que en ataque los navarros cayeron ante el balonmano Aragón y empataron con el Villarreal de Francia. El torneo dejó además otra mala noticia. Navodecha se retiró lesionado tras recibir un golpe en el labio. Estamos llegando al final de esta emocionante etapa. Pelotón agrupado y atención que se produce un desmarraje de un ciclista del equipo Caja Rural. Va a ganar, va a ganar. Victoria para el equipo Caja Rural. El Ártico sigue perdiendo hielo este verano, aunque no alcanzará la cota de 2012, cuando las condiciones meteorológicas de la región provocaron mínimos históricos. En Iberdrola estamos investigando siempre. Primero con la energía de los ríos. Desde hace una década con la del viento. Somos líderes mundiales en energía eólica. Ahora estamos investigando con la energía del mar. Estamos en el futuro. Iberdrola, estamos contigo. En la primera mitad de agosto se han observado extensas áreas de baja concentración de hielo, incluso en regiones cercanas al polo norte. Según los expertos, la tendencia indica una fuerte reducción de la extensión helada con una clara aceleración desde el deshielo desde el año 2007. En Iberdrola estamos investigando siempre. Primero con la energía de los ríos. Desde hace una década con la del viento. Somos líderes mundiales en energía eólica. Ahora estamos investigando con la energía del mar. Estamos en el futuro. Iberdrola, estamos contigo. El cineasta navarro Miquel Iribarren llevará su último cortometraje titulado Postales desde la luna al Festival Internacional de Hollywood. La obra relata un viaje a los recuerdos de la infancia de dos hermanos que 20 años después vuelven al pueblo en el que nacieron. El director de cine Miquel Iribarren estuvo esta semana en el programa de Esta Casa Entérate Verano, donde habló sobre su último cortometraje, Postales desde la luna, con el que participará en el Festival Internacional de Cortometrajes de Hollywood. En realidad lo único que hemos hecho es hacer nuestro trabajo, que es rodarlo, montarlo y todo esto, y luego irlo enviando a los distintos festivales de todo el mundo y pues a este le interesó y lo cogió. La intención de este cortometraje es la de transmitir la sensación de estar en aquellos espacios en donde creciste. Nosotros para intentar transmitir esa sensación hemos elegido la historia de dos hermanos que han vivido muchos años en Francia y que vuelven a su pueblo 20 años después para hacer una última visita a su familia y bueno, ahí van apareciendo los recuerdos y estas cosas y bueno, pues espero que a la gente que lo vea le parezca interesante y le guste. Este joven director navarro ha colaborado en una treintena de cortometrajes y tres largometrajes. También ha trabajado como editor en publicidad y en programas de televisión de Telecinco, TV3 y la segunda de Radiotelevisión Española. Y la película titulada dime quién era Sanchico Rota del catalán Jorge Tur ha sido reconocida en el Festival de Transcinema en Perú en la categoría de no ficción. La cinta sobre un bandolero del siglo XV de las Bárdenas Reales que robaba a los ricos para dárselo a los pobres está producida por la Fundación Inac. Así nos vamos. Pasen una feliz noche. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!